hermano de bendiga bienvenidos una vez más a su canal apología adventista para seguir estudiando la palabra de dios queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal también queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito el canal que puedan suscribirse darle a los vídeos activar las notificaciones compartir comentar para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar con la verdad presente a toda nación tribu lengua y pueblo hay muchas personas que ignoran rotundamente esta clase de temas que se presentan en este canal así que hermanos compartamos este material invitemos a nuestros amigos nuestros familiares para que también puedan suscribirse y así puedan conocer más de la palabra de dios ya que el objetivo de este canal es hacer estudios sólidos y profundos de doctrina de profecía y de apología así que en esta ocasión vamos a pedir la dirección del espíritu santo para que el espíritu santo nos ayude a entender su palabra y podamos discernir el significado de los textos bíblicos así que vamos a orar bendito señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias por este hermoso privilegio de predicar tu palabra danos discernimiento de lo alto danos sabiduría para que podamos interpretar tu palabra y entenderla bendice nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje ellos se han edificado si pueden aprender más de tu palabra pues te lo suplicamos en el nombre de jesús amén ok hermanos y amigos en esta ocasión hermanos queremos estudiar un tema de pura doctrina recordemos hermanos como siempre lo hemos dicho que predicar el evangelio es predicar doctrina el evangelio es doctrina cristo es doctrina y cristo predicaba doctrina así que no podemos excluir a cristo de la doctrina porque el centro de la doctrina es cristo es interesante lo que pablo le dice a tito en tito 2 1 dice el apóstol pablo a tito noten tito era un discípulo un joven discípulo de pablo igual como timoteo y dice tito 2 1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina el apóstol pablo le está diciendo a tito predica habla la sana doctrina significa hermanos que el evangelio es doctrina eso vamos a hacer en esta ocasión vamos a estudiar un tema de 100% doctrina la doctrina hermanos nos ayuda a poder discernir la verdad del error y hacer diferencia de lo que es verdad y lo que es error para eso sirve la doctrina la sana doctrina la sana doctrina nos ayuda a crecer en conocimiento tanto intelectual como espiritualmente para que nosotros podamos detectar inmediatamente el error una persona que desconozca la doctrina genuina es una persona que está propensa a ser engañada por los falsos maestros y por los falsos profetas así que bien importante hermanos que sus guías sus predicadores sus ancianos sus líderes de sus iglesias prediquen en sus púlpitos sana doctrina si usted tiene en su iglesia ancianos que en lugar de predicar doctrina están predicando otros temas motivadores o sensacionalistas o cómicos quiero decirles hermanos que hable con ellos en privado dígales hermano usted está predicando un estilo de predicación evangélico y pentecostal la iglesia adventista ha sido llamada para predicar la sana doctrina tenemos un mensaje basado en doctrina así que es un consejo sabio que le doy hermanos motiven a sus predicadores en sus iglesias a sus ancianos a sus directores de escuela sabática a sus directores de sociedad de jóvenes que inculquen en la iglesia a predicar y enseñar doctrina en educación hermanos vamos a estudiar un tema de doctrina como lo dijimos queremos hablar de la relación que existe entre la ley y la gracia una tremenda confusión que existe entre católicos y protestantes de paso hermanos católicos y protestantes están actuando en común en concierto para enseñar las mismas falsas doctrinas y una de esas falsas doctrinas es enseñan de que en el nuevo pacto la ley quedó abolida o sufrió modificación porque ellos dicen de que el antiguo pacto que contenía la ley era exclusivamente para los judíos estos argumentos los manejan tanto católicos como protestantes así que es necesario poder desmantelar esta falsa doctrina con la misma escritura y con los mismos textos que ellos tergiversan noten como dice el apóstol pedro hablando de pablo el apóstol pedro era un pescador no tenía estudio catedrático como lo era el apóstol pablo el apóstol pedro era un pescador mientras que el apóstol pablo era un rabino dice el mismo apóstol que fue amaestrado en la escuela de gamaliel gamaliel era uno de los mejores rabinos y eruditos de los tiempos del apóstol pablo y dice el apóstol pedro hablando de la sabiduría de pablo segunda de pedro capítulo 3 versículo 15 al 17 y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación noten que el apóstol pedro está hablando de salvación como también nuestro amado hermano pablo noten con qué humildad se refiere pedro a pablo el apóstol pedro está dando el crédito de que dios le había dado una tremenda sabiduría al apóstol pablo no es como hoy la rivalidad que existe en la iglesia que un erudito no le gusta que otro sepa más que él o un líder no le gusta que un laico sepa más que él y hay una cierta rivalidad y orgullo mientras vemos de que el apóstol pedro está admitiendo que el apóstol pablo tenía una excelente sabiduría esto se llama humildad lo admite y le da su puesto según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito dice pedro en casi todas sus epístolas hablando de ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender noten que el apóstol pedro dice que pablo escribió cosas difíciles de entender los cuales los los inductos en constantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros o amados noten que dice pedro a la iglesia a la que le está escribiendo esta carta así que vosotros amados sabiendo de antemano guardaos de que no seas arrastrado por el error de los inicos y caigas de vuestra firmeza noten lo que está diciendo pedro aquí de que el hermano amado pablo escribió cosas difíciles de entender en sus cartas que fueron aproximadamente 14 cartas se le da el crédito a la carta de los hebreos pero hay dudosidad no se sabe quién escribió lo que se tiene claro es que el apóstol pablo escribió 14 cartas y hay cosas difíciles de entender en las cartas de pablo porque recordemos de que pablo un rabino era un maestro de la ley tenía un gran conocimiento era un doctor de la ley y pedro dice que pablo escribió en sus cartas cosas difíciles de entender los cuales los inductos e inconstantes tuercen no solamente las cartas de pablo sino también las otras escrituras en este caso las escrituras del antiguo tratamiento por ende eran las que existían en los tiempos de los apóstoles y dice que las tuercen para su propia perdición noten que pedro está echándole la culpa a los inductos no a pablo pablo está en lo correcto pablo está bien lo que dijo pablo es el evangelio lo que escribió pablo en sus cartas es el evangelio nada hay que excluirse todo es dado por sabiduría de dios el apóstol pero dice que la culpa la tienen los inductos los que leen mal a pablo para torcer las escrituras para su propia perdición que es un inducto alguien podrá decir hermano que es inducto busquen el diccionario que significa la palabra inducto dice un inducto es especialmente una persona que carece o no tiene instrucción educación formación o algún conocimiento en particular por lo tanto es considerado como ignorante o sea que inducto es como decir ignorante o falto de conocimiento ignoro palurdo desinformado inculto estos son sinónimos rústico analfabeto y letrado o que carece de algún de alguna orientación de tipo educativo muy buena definición que del diccionario sobre lo que significa inducto los inductos tuercen las escrituras para su propia perdición y no solamente para su propia perdición no que así como ellos la tuercen también la predican a los que no conocen tampoco las escrituras porque los falsos maestros siempre tienen gente que los sigue ahora noten como dije al principio note que pedro culpa a los inductos por torcer a pablo el problema no es pablo el problema está en quienes lo leen mal y hacen decir cosas que el apóstol pablo nunca quiso decir entonces hermanos para no torcer a pablo ni ser inducto que es lo que hay que hacer o sea yo no quiero ser inducto y no sé si usted también quiere ser inducto de la escritura en lo personal yo no quiero ser inducto yo no quiero tampoco perderme porque aquí dice que los inductos tuercen las palabras de pablo y las escrituras para su propia perdición entonces yo no quiero perderme ni tampoco quiero torcer la escritura entonces qué es lo que hay que hacer para no ser inductos y no torcer la escritura la clave está en la misma biblia y cuál es la clave en este caso vamos a estudiar una porción de las cartas de pablo que los inductos tuercen para su propia perdición qué es lo que hay que hacer entonces hay que dejar que el mismo pablo explique a pablo mire qué interesante pablo es el único que puede explicar los que quiso decir en esa porción que si la aislamos de su contexto puede entenderse mal pero si dejamos que pablo explique explique a pablo va a ser sencillo entender lo que el gran apóstol de los gentiles quiso enseñar en sus cartas porque recordemos de que en las cartas de pablo hay cosas difíciles y según eran verdad hermanos hay cosas difíciles de entender que si no tenemos cuidado como lo hacen los los inductos vamos a torcer o transversar lo que pablo quiso enseñar recordemos de que el apóstol pablo escribió 14 cartas así que pablo tiene que explicar a pablo ahora vamos a analizar un texto que se transversa para sostener de que pablo está diciendo que la ley con la muerte de cristo quedó sin eficacia y que cristo le puso fin a la ley hay muchos textos que tuercen los protestantes y católicos hay muchos textos que manipulan mayormente se van a las cartas de pablo hacen creer de que pablo está en contra de las escrituras del antiguo tratamento y que pablo está contradiciendo la ley de dios y ponen una contradicción entre pablo y la escritura porque los inductos tuercen las escrituras para su propia presentación acuérdense de su hermano los inductos tuercen la escritura ahora cuál esta cita que se usa y se transversa porque por católicos y protestantes para enseñar a esterejía que cristo le puso fin a la ley es gálatas capítulo 3 versículos 24 al 25 noten como dice pablo vamos a hacer un estudio serio de este texto vamos a hacer un análisis profundo este texto para saber qué quiso decir pablo porque protestantes y católicos usan estos fragmentos para decir de que cristo le puso fin a la ley noten como dice gálatas 3 versículos 24 al 25 de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida a la fe ya no estamos bajo hallo ve dicen los protestantes ya la ley quedó abolida ya no estamos bajo hallo la ley era del antiguo tratamento nosotros no estamos obligados a obedecer esa ley porque cristo nos salvó ya no estamos bajo hallo así lo interpretan católicos y protestantes para sostener sus herejías y blasfemia qué significan estas palabras que dice pablo que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a cristo pero venía la fe ya no estamos bajo hallo cuál es la correcta interpretación de este texto bueno como dijimos vamos a dejar que pablo explique a pablo este texto tiene su contexto por qué razón vamos a analizar qué significa hallo porque es importante entender que es hallo porque dice pablo que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a cristo entonces hay que saber qué es hallo para entender lo que quiere decir pablo ahora busque en el diccionario qué significa la palabra hallo la palabra hallo en el griego aquí es pedagogos de donde se deriva la palabra pedagogía el que instruye y el que enseña en el griego pedagogos es líder de un de muchacho o líder de un muchacho siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela esto significa en el griego hallo tutor pueden buscar esta palabra en el diccionario strong estoy usando el diccionario strong para que vean de qué hallo significa tutor o el que instruye a un muchacho o aquel que lleva a la escuela a un muchacho es como un tutor la palabra un hallo es la persona encargada de crear y educar a un niño y a jóvenes esto significa hallo y pablo dice que la ley en nuestro hallo porque la ley en nuestro hallo vamos a ver por qué pablo usa ese término que la ley en nuestro hallo vamos a dejar que pablo explique explique a pablo porque necesitamos entender qué significa la ley en nuestro hallo ahora cuál es la función primordial de la ley según la biblia y según el apóstol pablo la función de la ley es señalar el pecado y después conducirnos a cristo el mismo apóstol pablo nos explica esta función de la ley por ejemplo en romanos 3 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado los judíos los judíos habían transversado la función de la ley y estaban usando la ley como medio de salvación y justificación propia estaban sacando la ley de su contexto original y esta es la controversia de pablo en sus cartas para contradecir el falso concepto de los judaizantes en usar la ley como medio de salvación y pablo dice que la función de la ley no es justificarnos ni salvarnos ni es perdonarnos la función de la ley es señalar el pecado y después conducirnos a cristo esa es la función original de la ley pablo es claro las por las obras de la ley ningún ser humano será justificado o sea perdonado declarado justo delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado noten claramente esta es la función primordial de la ley el apóstol pablo allí mismo en romanos 7 7 dice lo siguiente que diremos pues la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codizarás noten que el apóstol pablo está diciendo que por medio de la ley conoció el pecado de la codicia el apóstol pablo está citando el décimo mandamiento de los 10 que encontramos en éxodo 20 versículo 17 porque la única ley que nos revela el pecado son los 10 mandamientos y aquí pablo está usando el décimo mandamiento que dice no codizarás porque la ley ritual la función de la ley ritual y la ley de sacrificios era señalar a cristo como la única solución al problema del pecado cristo es el cordero la función de la ley ceremonial y ritual era señalar a cristo como el cordero de ellos que quita el pecado del mundo mientras que la ley de los 10 mandamientos la ley moral de los 10 mandamientos su función es señalar estrictamente lo que es pecado y después cuando la ley nos revela lo que es pecado y cuán pecaminosos somos la ley nos dice mira yo no te puedo limpiar rafael mi función no es lavarte ni limpiarte la función mía es solamente señalarte cuán pecaminoso eres por lo tanto como yo no puedo limpiarte yo te voy a mandar para donde cristo el que sí puede justificarte y limpiarte esa es la función de la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado esta es la función de la ley en el plan de salvación noten como dice el apóstol juan en su carta primer juan capítulo 3 versículo 4 al 5 dice que es lo que revela la ley todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley noten que pecado es infracción de la ley porque la ley nos revela lo que es pecado y pecado es infracción de la ley en el griego se usan dos palabras aquí armatía errar al blanco y anomía no conformidad con la ley pueden buscar estas palabras en un diccionario strong para que corroboren de que lo que estamos diciendo es verdad el pecado es infracción de la ley porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y aquí dice el versículo 5 de primer juan capítulo 3 y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él que Cristo al venir a morir en la cruz no fue para aniquilar su ley sino fue para quitar de en medio nuestros pecados pero los protestantes y católicos al revés entienden porque son inductos en la escritura católicos y protestantes enseñan de que Cristo al morir en la cruz le puso fin a la ley al revés lo entienden pero según la biblia a lo que Cristo le puso fin es al pecado quitó nuestros pecados y al mismo tiempo le puso fin a la ley de ritos y sacrificios pero la ley de los diez mandamientos sigue vigente porque esa ley revela lo que es pecado porque el pecado es infracción de la ley el apóstol Santiago en su carta compara la ley moral de los diez mandamientos como un espejo noten que un espejo no puede limpiarnos la suciedad la única forma de limpiarnos la suciedad es irnos a bañar la función del espejo solamente es revelarnos cuan sucios estamos el espejo nos hace un favor pero el espejo no puede limpiarnos porque no posee agua en sí ni jabón la función del espejo solamente es señalarlos cuan sucios estamos así es la ley la ley es como un espejo la ley nos revela cuan sucios estamos delante de Dios pero como la ley no puede limpiarnos la ley nos dice te voy a mandar para donde Cristo la ley es como un hallo como un tutor que nos manda para donde Cristo para que nos limpie no es extraño que Malaquías compare a Cristo como jabón dice Malaquías que Cristo es como el jabón de lavadores eso está en Malaquías capítulo 3 1 al 5 y se compara en Isaías 1.18 de que Cristo nos lava nuestros pecados simbólicamente hablando dice que aunque tus pecados fueran como la grana y rojos vendrán a ser como blanca lana dice Isaías 1.18 hablando metafóricamente como la gracia de Cristo nos limpia de todo pecado pero que nos reveló el pecado fue la ley así como lo hace un espejo y Santiago compara la ley como un espejo Santiago capítulo 1 versículo 23 al 25 dice el apóstol Santiago porque si alguno es oidor de la palabra pero no es hacedor de ella este semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente no te inquieta la comparación mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad noten que los protestantes dicen de que Cristo vino a abolir la ley porque la ley era defectuosa pero Santiago dice el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad vamos a ver de cual ley está hablando y vamos a ver de que es la ley de los diez mandamientos y perseveren ella noten le llama ley de libertad mientras que los protestantes le llaman ley de esclavitud la Biblia le llama la ley de la libertad porque nos liberta del pecado nos señala el pecado y eso es un gran favor que nos hace y al mandarnos por donde Cristo cumple la función de libertarnos con el hecho de mandarnos a donde Cristo y dice la ley de la libertad y perseveren ella no siendo oidor o olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace el que obedece a la ley de la libertad pero noten de cual ley está hablando aquí Santiago la Biblia se explica a sí misma Santiago capítulo 2 versículo 8 al 12 y dice lo siguiente si en verdad cumplís la ley real noten que aquí Santiago usa otro título ley real la ley es ley de libertad se compara a un espejo porque nos señala el pecado y también es ley real porque se le llama ley real porque Dios es rey y todo rey para gobernar tiene que tener una ley por eso es que es ley real si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis excepción de persona cometéis pecado que es pecado tragresión de la ley y quedáis convictos por la ley como tragresores ahí está pero cualquiera que guardara toda la ley pero ofendir en un punto se hace culpable de todos porque el apóstol Santiago está enfatizando que para Dios todos los mandamientos poseen el mismo valor porque la ley real es la misma ley de Dios porque el que dijo no cometerás adulterio oh cuál es la ley de la libertad y la ley real el apóstol Santiago está haciendo una referencia a los diez mandamientos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero matas ya estás hecho tragresor de la ley así hablad y así hacéis por los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad otra vez se usa el adjetivo ley de la libertad los diez mandamientos son la ley de la libertad porque son como un espejo que nos revela el pecado y después que nos revela el pecado nos conduce hacia Cristo como un tutor que instruye al niño y después lo lleva a donde su padre como aquel que instruye al niño para llevarlo a la escuela eso es ayo así es la ley la ley después de que nos ha revelado el pecado nos conduce como un tutor a donde Cristo pero al conducirnos a Cristo no está diciendo Pablo que la ley caducó o dejó de existir el énfasis de Pablo en sus cartas y en este caso Galatas 3.24.25 está enseñando cuál es la función de la ley ahora pero necesitamos entender qué significa la expresión ya no estamos bajo ayo porque Pablo dice porque venía la fe ya no estamos bajo ayo ya entendimos que es ayo porque nos lleva hacia Cristo la ley después de que nos revela el pecado pero qué significa entonces ahora venía la fe ya no estamos bajo ayo lo que está diciendo Pablo es que la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo para ser limpiados por él el contexto lo dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe ya no estamos bajo ayo o sea ya no estamos bajo la jurisdicción o condenación de la ley para señalarnos como tragresoren esto significa ya no estamos bajo ayo porque en Cristo ya la ley ya no nos condena como tragresoren ya la ley no nos está diciendo debe de morir porque eres pecador porque en Cristo ya no estamos bajo ese ayo porque en Cristo fuimos libertados de esa condenación y ahora en Cristo nosotros adquirimos justicia imputada y también somos herederos de vida eterna a través de Cristo porque ya no estamos bajo ayo o sea ya no estamos bajo esa jurisdicción ya no estamos siendo señalados por la ley como tragresoren eso significa ya no estamos bajo ayo porque ya no somos señalados como tragresores por la ley ya no somos convictos en Cristo somos libertados de esa condenación el apóstol Pablo dicen en el mismo Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley o sea que la ley maldice sí porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley la ley maldice la ley condena no porque la ley sea mala el malo es el tragresor la ley solamente cumple su función así como cumple un espejo de señalarlo del pecado y el espejo lo está diciendo mira figurativamente lo está diciendo tú estás sucio tú mereces la muerte porque has pecado en ese contexto la ley nos maldice la función de la ley es buena como un radios X que nos detecta un cáncer a una enfermedad crónica lo que está haciendo el radios X o el aparato está haciendo una función buena pero la enfermedad no la pueden quitar así la ley tiene que conducirlos hacia Cristo y en Cristo ya no estamos bajo esa condenación ya no estamos bajo ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley ya no ya la ley nos está diciendo debe de morir porque Cristo murió por nosotros dice Pablo Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque nuestros pecados fueron depositados sobre Cristo y Cristo por nosotros se hizo maldición la ley ahora estaba condenando a Cristo como transgresor por culpa de nosotros aunque Cristo nunca pecó quienes pecamos fueron nosotros nosotros merecíamos la muerte nosotros merecíamos la condenación de la ley pero Cristo por amor a nosotros sufrió esa paga y la maldición de la ley cayó sobre Cristo Cristo lo redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que es colgado de un madero porque la ley decía que los transgresores los contubases y la ley romana decía que los criminales eran sacrificados en un madero esta era la tortura del imperio romano en los tiempos de Cristo y Cristo por amor a nosotros sufrió la condenación de la ley el castigo del padre cayó sobre el hijo ese castigo tenía que haber caído sobre cada uno de nosotros porque nosotros fuimos los que tragredimos la ley nosotros fuimos los que pecamos y pecados de la ley la ley maldice porque es buena el malo es el transgresor al que hay que arreglar quien está torcido es el pecador no la ley la ley es perfecta la ley es la ley de la libertad la ley es la ley real el mismo apóstol Pablo dice que la ley es santa justa y buena romanos 7.12 dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno es importante que entendamos esto Pablo no se puede contradecir la ley es santa justa y buena entonces porque la ley nos condena y lo maldice porque los malos somos nosotros la ley solamente cumple su función entonces en Cristo ya no estamos bajo esa condenación de la ley ya no estamos bajo hallo ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley porque en Cristo somos libertados de esa condenación ahora bien si entendimos esto vamos a hacernos la siguiente pregunta significa no estar bajo hallo significa que ahora podemos nosotros desobedecer la ley de Dios muy buena pregunta porque así lo interpretan los protestantes que nosotros en Cristo ahora nosotros podemos desobedecer la ley pero significa eso eso está tratando de decir Pablo no la expresión ya no estamos bajo hallo significa ya no estamos bajo la condenación al contrario los cristianos aunque ya no están bajo hallo obedecen la ley por amor a Cristo o sea que la muerte de Cristo no vino a aniquilar la ley ni a suprimirla porque Pablo no está diciendo eso porque Pablo en otras partes de la vida dice otra cosa y recordemos hermanos de que Pablo tiene que explicar a Pablo el apóstol Pablo en Romanos 3.31 dice luego pues por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que la confirmamos la ley notaron entonces si unimos la expresión venía la fe ya no estamos bajo hallo no significa que la ley caducó lo que Pablo enfatiza es que en Cristo ya no estamos bajo esa condenación que la ley señala porque la ley señala al culpable como tragresor y que merece la muerte en Cristo ya no estamos bajo ese hallo no significa que la ley debe de existir o que hoy el cristiano debe de infringir la ley el apóstol Pablo el énfasis es otro porque dice luego pues por la fe invalidamos la ley en ninguna manera al contrario la confirmamos inclusive el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 15 al 16 el apóstol Pablo dice que la gracia no nos permite quebrantar ningún mandamiento la gracia al contrario nos capacita para obedecer la ley de Dios noten que hermoso es dejar que Pablo explique a Pablo aunque nosotros hemos sido libertados de la condenación de la ley y vivimos por gracia pero la gracia no me da permiso para quebrantar algún mandamiento de la ley de Dios al contrario Pablo dice en esta cita que vamos a leer que la gracia es la que me capacita para obedecer al que me libertó de esa condenación Romanos 6 versículo 15 al 16 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia que es pecado vimos de que es la agresión de la ley y la ley nos revela el pecado pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos esa palabra esclavos dulos obedecer no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos para obedecerle sos esclavos de aquel a quien obedeceis sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia los cristianos que hemos sido libertados de la condenación de la ley por gracia obedecemos a Cristo de la obediencia para justicia porque Cristo nos capacita a que obedezcamos su ley la gracia no invalida la ley la venida de Cristo no fue para invalidar la ley ni para ponerle fin la ley la gracia están unidas en el plan de salvación la ley revela el pecado y Cristo me salva del pecado y de la condenación de esa ley hermanos y amigos si tú estás en una iglesia que te han enseñado un falso evangelio que Cristo vino a ponerle fin a la ley de Dios o que vino a cambiar la ley para dar otros mandamientos mejores te aseguro hermano que estás en una iglesia falsa y apóstata y yo te aconsejo inmediatamente sal corriendo de esa iglesia porque te están enseñando un evangelio adulterado porque el evangelio es ley y gracia ambas van unidas y son indispensables para el plan de salvación Dios nos bendiga hermanos espero que este estudio y esta información les haya servido para que puedan crecer en conocimiento y puedan detectar la falsa doctrina vamos a orar gracias para eterno por tu palabra gracias Señor por esta información que nos ha dado gracias por el conocimiento bendice a nuestros amigos hermanos que van a escuchar este mensaje que ellos sean edificados y pueden asimilar la sana doctrina gracias Señor por tu palabra te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén hermanos Dios me lo bendiga la lección de que esta revelación la 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 la